¿Qué acabó con una de las civilizaciones más importantes y poderosas de la humanidad? Recientes estudios apuntan a un conjunto de factores entre los que se destacan la inestabilidad política y épocas de grandes sequías. ¿Quieres descubrirlo? ¿Qué destruyó la civilización maya? Los primeros mayas surgieron en el primer milenio antes de Cristo. Se trató de una civilización poderosa que construyó, entre otras cosas, grandes pirámides, y que llegó a sostener ciudades con una población de hasta dos millones de personas. Los mayas alcanzaron su máximo punto de esplendor en el año 600 después de Cristo. Sin embargo, poco más de dos siglos después, concretamente en el 850, la civilización fue desintegrándose y quienes la conformaban fueron abandonando poco a poco lo que hasta entonces había sido su forma de vida. ¿Pero qué fue lo que motivó la destrucción de esta poderosa civilización? Algunos expertos afirman que, al igual que el gran imperio romano, no existe una sola causa que haya destruido a los mayas. Entre los posibles factores se destacan la inestabilidad política y los cambios climáticos, siendo estos últimos el detonante para que las personas abandonaran las ciudades en masa. Durante el siglo IX, las ciudades del sur, ubicadas principalmente en la actual Guatemala y Belice, fueron las más afectadas por una sequía. Se cree que la región fue azotada por más de 90 años de sequías. Sin embargo, las ciudades norteñas ubicadas en la península de Yucatán continuaban teniendo una relativa prosperidad. Pero en el siglo XI la naturaleza golpeó nuevamente a la civilización maya. La diferencia es que esta vez afectó en mayor medida a las ciudades del norte. Los investigadores creen que se trató de una mega sequía, lo cual, como era de esperar, mermó considerablemente los cultivos, que a su vez eran primordiales para mantener a la población y continuar con la fuerza del trabajo. Adicionalmente, los conflictos políticos también afectaron a la estabilidad de esta importante civilización, que se fragmentó bajo la inseguridad y las guerras. En este sentido, Julie Hogarth, de la Universidad de Baylor, de Waco, Texas, coautora de la investigación que comprendió los cambios climáticos ocurridos en las ciudades mayas norteñas, explica Sabemos que ya había aumentado la guerra y la inestabilidad sociopolítica en toda el área maya antes de las sequías del siglo IX. Aunque todavía quedan muchos vacíos en torno a este tema, hay algo que sí se puede saber con certeza. Los últimos mayas que se enfrentaron a esta poderosa sequía abandonaron las grandes ciudades del interior aproximadamente en el 1050 d.C. y se dirigieron en más hacia la costa del Caribe. Y es que los imperios crecen, pero también mueren irremediablemente. ¿Te ha gustado conocer el final de un imperio tan impresionante todavía envuelto en misterio? Sigue conociendo la historia suscribiéndote a nuestro canal.